qué tal amigos de ready for tool cómo están hoy es martes y tenemos como todos los martes análisis de meta en disculpe que lo haya sacado tarde tuve problemas con el tema de digital next antes de comenzar no se olviden gente a los que estén ahí van acá por primera vez en la casilla en la descripción de este vídeo está todos nuestras redes sociales así que las van a poder encontrar ahí simplemente te tienes que meter ahí abajo en la descripción está el facebook twitter basat este es este como se llama tele gran disco y todo vamos a hablar hoy día de lo que viene a ser el meta y lo primero que deben de saber antes de todo es que tienen que ir a instagram para verlo de luxury complexity gaming no que viene a ser los top dick los top dick declies eso que todavía no suben todo eso es lo que les quiero decir todavía me está el top 8 top 4 primero no ya está todo ya ya está todo el top 8 y el top 16 lo que deben de saber primero vamos a comenzar con esto porque es el más el que está más formado o sea que estén más hecho y de ahí vamos a ir viendo los tops que estamos viendo por acá y vamos a ir a lo de ti si y por acá lo tengo déjame un ratito mientras que voy bajando lo de lo de pipi que lo tengo acá abajo así que haga está y ahí vamos a ir a hablar de este de pipi que viene a ser el top 4 vamos a hablar primero del luxury complexity gaming no de championship series que es lo que tenemos primero la torta parece ser 124 jugadores 25 de itron 25 tribide puros no tribide puros su melfi y fablet 15 está de striker y 11 frank y 6 dragon link 5 invoque dragon dogma dole dogma dragón y 37 otros esto es lo que nos muestra el luxury en lo que viene a ser su torneo y que ha sido y que se ha vuelto más bien uno de los torneos más grandes voy a agrandar acá el 1 menos voy a agrandar un poco para que lo puedan apreciar más grande lo que viene a ser las imágenes para los que quieran verlo tienen que agregar al luxury gaming tv en instagram se los aconsejo vamos a ir con el top 16 que es lo que tenemos frank y debo decirlo para todos los que están jugando frank y está que sube ahorita en el meta y más que todo por la utilización de hand traps y que tiene el one core combo de una sola carta muchos van a preguntar tío porque lleva los chalice para la winda y este es más que todo para la winda y por shenzhen que viene a ser su enemigo natural no lo deja jugar en shenzhen así que necesitas para jugar el caso de el chalice que es una de las cartas que va a ser primordial para poder en este caso zafarte de la que viene a ser la winda o algún monstruo por eso lleva el chalice el caso también de los droplet no y muchos se han ido también por el forma de fusionar bastante por la minimización todo esto porque porque si es que le niegas el normal tienes la opción de hacer las fusiones y comenzar juego el plan que ahorita está muy utilizado así que jorjito mendias ya no lo vacilen porque dijo que era metagame tercero ya no lo vacila en algún jorjito mendias de ahí en 16 también tenemos el dragon link que vi un menú buenísimo no no lo tengo por acá la mano donde decían que esto no está bien extinguido esto no está distinto y dos jajaja aún se sigue jugando ya no tiene ese gran recovery que tenía antes pero sigue estando ahí para poder jugar la gente que lo quiera jugar aún puede sigue siendo un buen deck no es mala opción si bien ya no tiene ese recovery muchos decían no que el strike dragon no es si el strike dragon era casi todo el corazón del deck porque te permitía hacer mucha pero mucha jugada te permitía tener recoveries tener demasiado comeback y recuperar a cada rato el tracer y generar rangos de o sea cinco de level 8 y era muy 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 fácil están jugando el somberstein no ha cambiado mucho el extraer la pelota sigue siendo la más pedida y también juegan la maiden más que todo para tener un poco de recovery y un poco de back que era lo que no tenía y que de ahí fue ganando pero se fue quedando luego viene un tribunal de johan hernández que más que todo lo que se ha vuelto mucha tendencia es la versión con gato es ha hecho que el gato suba este es para la gente que no me cree y me dice tío tú me estás floreando que eso es mentira vamos a buscar rescate rescate acá está rescatar no quiero que vean los precios 13 dólares el común 28 el ultra el red 15 el común 13 no super red 86 de 16 dólares el común ya es una de las cartas que está ahorita en high price más grande de todas así que si van a buscar tribal gates van a tener que armarse con esto les estoy poniendo acá un poquito de más cosas cosas a destacar el contact si creo que se llama este no el playing si no me acuerdo bien este level 6 que te obliga a hacer link con él más que todo para parar esta trampa que la trampa es muy buena y de por sí algo que van a ver y mucho y no creo que se cabre es más que todo el caso del ttt hay algunos que están jugando a 3 en este caso lo llevan en side drol no y de paso también en main deck el santa urea que se ha vuelto una carta muy buena otro prank it gran ventaja el prank y para lo que se queja 3 6 9 12 hand traps y de ahí puro combo y estender recuerda que tiene combo de una sola carta así que el prank it está fuertecito en este formato luego acá viene otra vez otro otro de trivigate ahora sí con su día me dice tío pero estudia que está muerto y en esta la de lo que pasa que estudia que en este de que permite hacer la jugada deseos y se us es un excelente out si bien ya llevan acá el el access code igual tienes la opción para poder llevar más que otras cosas los judías y poder cantar encima saltarte de saltearte y saltearte y luego por acá tienes los recicat que también bailar miren cuántas entre 369 hand traps no más los chalice para poder defenderte más que otra cosa no para que no te no te cae no te mate la winda que este es lo que están que lo lleva luego en un top 16 de christos y morickis no sé cómo se pronuncia bien este es un sky acá le ha bajado a uno la la rose aunque a mí me gusta mucho la rose con los fulis que algunos dicen que no potes que algunos dicen ahora es suicida y la handra miren 12-15 hand trap gente asústense porque de verdad las 15 hand traps de total se están jugando en sky si vas a jugar sky striker gente tienes que llevar 15 hand traps y es horrible algunos ya sacaron el nibiru porque por ahí me han dicho que no que no funciona muy bien que a veces se te atora mi amigo juan también lo que está jugando esto se le atora pero igualito sigue siendo uno de los decks a vencer total pero totalmente luego tenemos otro top de mateo salves el caso de los virtual world también ha aumentado un poco más de janta 3 6 y acá sería 8 más 11 hand traps la mayoría del formato sí que me van a decir tío es eso son de cantar entonces la mayoría del formato de este competitivo es full hunter acá me sorprende mucho porque no lleva ninguna fusión ni dragón ni el caso de el invoque también de calidad de ahí está muy estándar 333 casi todos los potes no acá le ha metido si la variedad de hantra para poder jugar tanto pero tanto crowd como vele son dos de las dos hand traps más solicitadas ahorita del formato mira seguimos en top 16 vamos a darle un poco más rápido un salaman este es de parte de giovanni servo no y vamos a también contar hand trap 3 6 9 12 hand traps y si se dan cuenta 10 12 el side de este counter en sí y en sí no me acuerdo bien este level 6 no me acuerdo como en la mano no me acuerdo mes está muy utilizado por el tema para apagar la trampa de tu oponente o sea la trampa de los el caso de los tribus gates que te hacen dar el rival y el rival con esto se para o sea si vas a querer jugar es una buena opción es barato aunque subió un poco luego por ahí un cambio que atrás nada el combo access code me sorprende que no lleve el imperial en me muy pocas trampas o sea además de más que todo que del impermanence muchos me han preguntado tío porque juegan tres de la magia que renace no desde este porque algo que tienen que tender al salaman es el de que más le duele nibiru si tú le metes nibiru todo su back ya no funciona como son esas dos trampitas por eso está jugando pocas trampas y más jugando a hand traps y este esta magia te permite aunque sea renacer uno de ellos no y hacer dejar un link y por si acaso para que funcione el counter esta es la jugada esencial más que todo y por eso lo llevan vamos a ver el top 8 para que puedan apreciarlo por acá tenemos otro más de los tribus este me sorprende porque lleva tanos la utilización de tanos ha hecho que tanos suba vamos a ver acá y esto lo vemos en tc play fantasma y fantas fantástica el dragon fantasme y quiero que vean los precios de tanos 5 miren el el gold estaba 3 a 2 dólares de ahí todos los demás 5 6 7 32 dólares ha vuelto tanos en el formato no tanto pero se ha vuelto a utilizar esto tómalo en cuenta porque en perú por ejemplo si nos doy una vista de lo que yo tengo acá en lima no hay muchos tanos así que ahí tómale mucho en cuenta ya de verdad se los digo tómelo mucho en cuenta luego da y triun que me sorprende mucho parece ser que los datos están en tops o no han llegado tanto top este la versión de dietro no están jugando 3 tt test y yo ya entendí un poco porque yo voy a sacar por acá no por darme pana sino para que sepan que yo también juego dietro yo también juego dietro que les digo en el caso de los dietro debo decirlo así el caso de los tt es tiene un nombre lo que pasa que si te detienen la jugada con los dietro aunque ahorita hay mucha hand trap por ejemplo vele el caso de crow de school meister que han visto por ahí el ttt te puede dar dos cartas más donde pueden salir dos dietro y por eso muchos de ellos están que comienzan a jugar más cantidad de dietro porque ya no juegan tantas hand trap disruptor para el turno del oponente como ash como el caso de imperman es porque lo deja jugar y el dietro va a poder hacer rituales rituales y bajarse el campo recuerden que el dietro no es un deck ritual 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 el primer turno puede dejarte ritual pero si va segundo puede jugar con todo el estradec y borrarte todo el campo fácil por eso muchos han comenzado a jugar 3 3 3 de casi todos los dietro para poder generar eso y de paso también dragón porque como bajan muchos monstruos en muchas pechas sumo al final haces dos monstruos dragón y sin riqueas esa es tu salvación del brick luego continuando cameron nil este era de georgie cacharuri cachuri 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 no sé cómo se pronuncia y en el caso del top 8 tenemos a cameron nil que también con dietro y como ven 3 3 3 2 2 2 no muchos llevan el caso del ttt a 3 dragón para del out y este si lleva el caso de heraldo menor y como van a ver también llevan el fantasme y para poder acelerar las chalice para saltarte si es que te molesta algo y la el cycle real que es muy 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 bueno por acá lleva bastante rompeback acá no le importaba mucho el back porque ha llegado a hacer los twister y esto y de ahí el estradec son muy comunes que llevan casi todos los los links y los monstruos exit fuertes no para poder borrar campo fácilmente porque todo esto es lo que están llevando ahorita mismo estas versiones de dietro más que otra cosa miren por acá ya muchos ya han dejado de llevar la chiquitita para pegar directo y hacer zeus y han preferido llevar nada más la downer magician para que entre el caso de el dragón vamos con el siguiente anupi anudip y chen chenuri no sé cómo se pronuncia otro dietrion y ésta sí es una versión con handtraps y como van a ver 3 3 3 3 casi todos los dietrion para poder hacer la jugada el pote el pote te sirve en el dietrion les voy a decir parque como juegas un deck que depende de dos cartas o sea que jueguen dos cartas el pote te permite buscar la carta del combo pero el problema del pote es que te hace que seas más factible al draw and lock así que es relativo a lo que tú busques muchos están jugando 12 heraldos por acá ha visto así dos nada más porque no quieren robar mucho por casi tres igual acá en los topes vamos a ver que están ahí y de ahí no ha cambiado mucho el de otro juegan dos magias ritual otros no juegan magia una magia ritual o sea por acá van a ver sólo una magia ritual y ya va a depender de cómo tú quieras armar el deck y de que se base para juego luego por acá en top 4 porque este ya es el top 8 ahora el top 4 tenemos el ignister que éste ya lo hemos publicado que es muy genérico y también lleva handtraps para eliminar mucho el primer turno tu oponente y como van a ver el draw and lock ahí y rompeback y protección porque el combo con el gozenmatch y los diverses es muy pero muy bueno luego en top 4 tenemos a jeremy warner que este es el dragon link que estaba diciendo que me pusieron instinto y van a ver que me está llevando tanto los chalice como los droplet porque porque te deja jugar lleva poca handra 4 handra para proteger jugada en el caso del gama que te permite proteger jugada y de ahí lleva los chalice y los droplet para que para que tu oponente no pueda en este caso dejarte un campo muy fuerte y tú no lo puedas saltear de ahí todo lo común más que todo que éste lleva más cartas como 60 creo que es 3 6 9 10 1 2 3 4 50 50 cartas increíble de ahí el extra deck no ha variado mucho solo se le han agregado un cositas cosas más como este rocket que se destruye y el side van a ver los droll lanceas y el fantasme que es uno de las cartas que para ahí muy pero muy metida seguimos ahora con el segundo lugar que es un infernoble que está hecho que se hype en alguna de sus cartas el infernoble ya no se estaba jugando pero ha llegado a la final mucha consistencia para llevar el lightning en el mail para poder borrarse recuerden que ya liberaron el caso de exchange esto se los digo exchange exchange que esto es yo yo exchange que esta carta estaba bañada para remodel se los dio acá la de acá exchange estaba bañada para remodel van a ver que tiene precios en su vida un poquito acá el 0 por 58 no 0 33 4 y es una de las cartas que es esta que se comienza a jugar de nuevo por acá está la más barata es 25 centavos ha comenzado a jugarse de nuevo porque es común como que si llevas un de combo te puede ayudar a pasarlo porque le puedes ver la mano puedes verse la jugada y eso es bastante interesante así que tómenlo mucho pero mucho en cuenta porque el exchange es una de las cartas que va a estar ahorita en el formato para lo de combo y acá lo aprovecha mucho el infernoble para poderte sacar y más que todo la jugada y que pase cosas para destacar aparte del exchange no es muy similar a lo que se está jugando 2 power to draw eso sí es increíble y de ahí es en de infernoble como ya estaba que se jugaba dos reinados nada más por ahí una que otra carta rarita no que no son todas las que es de siempre pero ahí están y por último el que ganó fue un este como se llama frank it's por jonathan coach coach new y en este caso cuenta en la handra 3 6 9 10 11 handraps y 3 tt como se los mencionó el caso de el frank it's aprovecha también mucho el tt porque tiene jugada si le respondes con la variedad de handrape que ahorita hay mucho en el formato ya se dan cuenta que hay como 50 antes de todos los de todos los de llevan como 15 handrape esto hace que el tt sirva bastante porque si te paran la jugada y en el caso del frank it's que necesitas hacer fusiones vas a aprovechar y vas a poder sacar gran ventaja qué opinión tienen ustedes y acá es donde sobresale y muchos me han comentado tío porque es esto del blizzard vamos a buscar acá blizzard que éste es una de las cartas blizzard yugioh que ha comenzado a tomar notoriedad no ha subido de precio aunque vamos a ver si 56 que es lo que hace tarjeta un face up de tu ponente control este turno niega la activación y efecto de esa magia en el campo con el mismo nombre original si es que el tarjeteado fuera a ser mandada al cementerio este turno tú puedes agregar esta carta en este instante tú solamente puedes activar una carta si si esta carta fuera a ser tarjeta manda la puedes recuperar así que te ayuda bastante y muchos están llevando blizzard para negar el ritual de los dietrion para negar los campos de los frank it's sus magias para que no las usen y todo eso así que es bastante interesante atrapen sus blizzard y para antes de terminar bueno no va a poder ver carlóncho también de pipi y el top 4 en este caso tenemos un invoque shadow dogmática que es uno de los de que aún mantiene sea todo full pero sigue siendo débil eso es algo que les quiero decir no sé por qué no lo juega mucho el caso y muchos me han dicho que es porque la winda el tribigale lo pasa sin necesidad de me decide así que ahí puede ser el problema de por qué no está muy popular luego viene un dietrion que también como les digo 3 3 3 casi todo lo puesto 3 2 2 2 de los que antes no se jugaba y juegan dragón y lo dejan jugar no hay muchas andras porque lo dejan jugar y lo tratas de pasar con los dietrion esta es una de las temáticas que se está jugando y juegan dragón porque dos cartas o sea un dietrion que baje uno más ya tienes en este caso dragón y es muy fácil de jugar si bien te da puede dar bricks pero es como te lo juegas los droll como van a ver también droll droll nibiru y el cycle real y destruye back igual acá y el caso de los droplet para cuando vas segundo segundo puesto josé pinet también un dietrion y como van a ver el aumento de los dietrion 3 3 3 3 2 2 2 2 2 y el caso de la utilización de los forvivent droplet de main para poder sacar un poquito más de ventaja y saltearte campos de ahí no ha cambiado mucho los 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 extra decks se sigue jugando muy similar y el caso del side que acá lleva los dar rules normal que me sorprende porque preferible es el droplet y el ganador fue un green mahu y si de dragón que muchos están que dicen porque si de dragón porque lleva los naches es muy buena jugada porque si tú logras bajar uno de los máquinas de por acá por ejemplo el gris o creo que también el ceus es machina a a ceus no me acuerdo a a ceus ceus yo yo no me acuerdo si es machín también creo que sí 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 es machín así que también lo vas a poder renacer supongo o no porque creo que el náster renace de 2100 pero igual te da una opción de juego para renunciar al dingirisu y hacer jugadas y que están llevando para eso ya también creo que para el orochi si no me acuerdo saber dragón saber dragón de la un náster a ver vamos a buscarlo saber dragón náster sí sí es náster es estar hasta acá está el nombre de esta carta se convierte sin andrado en boca esta carta más y esta carta se invocada puedes seleccionar un monstruo máquina con 2000 de ataque defensa en tu cementerio en boca le hemos especial ya más por el resto del turno no puedes invocar más renace un un machín máquina así que por ahí debe ser si no mal recuerdo el dingiris era el que es una renacida más que todo así que me equivocado en ese aspecto supongo que es porque haces dingy y ahí tienes la opción para renacerlo y también no veo la fusión de sidrao así acá está el chimera también para poder sacarte cosas del extraer abnel a hernández es el que ha ganado con esto es un de acá típico y que lo puedes copiar en el de que ya porque es muy bueno este de yo lo jugado y acá me falta por ejemplo los alfa que son muy buenos y de ahí lo demás si lo tengo disponible como para testear lo y no bueno no tengo los lighting o el lighting store que bueno se pueden ya conseguir porque están en una forma más económica y de por sí es uno de los decks que se va a poder jugar esto es el análisis de esta semana del meta y si llegaron hasta acá porque es casi 20 minutos no sé bien suscribirse aquí a la campanilla compartir el vídeo y dejarme sus comentarios ahí para saber qué tal y qué opinión tienen sobre todo esto me despido hasta el próximo son mío el tío red y fortuna